Bienvenidos a Viajando por Ecuador. Hoy les traemos una aventura emocionante desde Ambato hasta Angamarca, en el sector del Saquialo. Nuestro viaje comenzó en Ambato, partimos temprano y nuestra primera parada fue en Pujilí. Desde allí nos dirigimos a Zumbagua disfrutando de los paisajes andinos. Finalmente, después de un largo trayecto, llegamos a Angamarca alrededor de las 4 de la tarde. Nos recibió una intensa lluvia y una espesa niebla. Pensábamos que no íbamos a poder disfrutar del hermoso atardecer que Cristian nos había prometido, pero decidimos seguir adelante. Y valió la pena. Unos 45 minutos después, el cielo comenzó a despejarse y encontramos el lugar perfecto para acampar. La vista era impresionante, con un mar de nubes y un ocaso anaranjado intenso. Nos encontramos en el sector de Saquialo, perteneciente a Angamarca. Acompáñenos a disfrutar uno de los mejores atardeceres de nuestro Ecuador. Sin duda, uno de los mejores atardeceres que hemos visto en Ecuador. ¿Así estaba en Guatemala? No. En Guatemala estaba así. Es por el reflejo del océano. Pronto realizaremos un top 5 de los mejores ocasos en Ecuador, pero hoy disfrutamos de este increíble paisaje, tomando muchas fotos para capturar el momento. Con la noche acercándose, encendimos una fogata para abrigarnos y preparar una deliciosa cena. Chuletas con arroz, papas y un canelazo para el frío. El cielo nocturno nos sorprendió con millones de estrellas. Fue una vista espectacular. Nos fuimos a descansar temprano porque al día siguiente la aventura continuaba. A las 4 de la madrugada nos despertamos para caminar hacia el Chivo, un conjunto de rocas arqueológicas en forma de un pueblo antiguo. En el próximo capítulo les contaremos si logramos llegar. Gracias por acompañarnos en esta aventura. No olviden suscribirse a Viajando por Ecuador y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.